¿Y cuándo volverá la gente, Cooper? Es sobre Toby Cavanoff. Quiero saber si le permiten las visitas. No, no soy familiar. Soy su amiga. Dígale que me llame, por favor. Gracias. Él no quiere verte. Y aunque quisiera, no lo permitiría. Fue lastimado, Emily. Tú deberías ser capaz de poder entenderlo. Yo no le dije a la policía dónde estaba. Pero mira lo que has hecho. Tú provocaste que él huyera. La policía fue a nuestra casa por culpa tuya. Hallaron ese suéter. Por culpa tuya. Déjame hablar con él, por favor. No. No permitiré que se interpongan entre nosotros. Alguien debió interponerse entre ustedes dos hace mucho tiempo. Tal vez un trabajador social con una cubeta de agua fría. No comprendo por qué todos creen que eres la tierna. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina